Algo que es tan imprescindible, no importante, imprescindible para poder hacer bien invasión del amor de Dios, para conquistar las almas, para predicar, para consolidar. Todo para todo. Una de las cosas que tenemos que entender como iglesia y como líderes. Aquí hay mucho liderazgo de las iglesias. Acá están todas las visitas. Y estamos, realmente el Señor ponía en mi corazón que una de las cosas que tenemos que levantar y fortalecer en las iglesias y en tu ministerio líder, ministerio de lo que sea, tus células, tus discipulados, tu red, tu ministerio, tu comunidad, todo lo tenemos que fortalecer y hay algo que se tiene que levantar a nivel ministerios, a nivel células, a nivel discipulados y a nivel iglesias. Y es la oración. Todos sabemos que la oración produce y nos produce muchos beneficios. Es la manera que el Señor creó, inventó, puso, estableció para que la iglesia, su pueblo, tomara contacto con el cielo, abriera los cielos, trajera al Espíritu Santo, que tuviéramos contacto con el Padre, con Cristo. Él lo estableció de esa manera. Dice, ¿cómo hacen, yo me lo imagino, cómo hacen ellos para comunicarse con nosotros? Y el Padre le dijo, simplemente que se arrodillen y que me hablen, que oren. Eso es lo único que ellos tienen que hacer. Cuando ellos hacen eso, el cielo se les acerca a ellos. Y uno dice, pero tan fácil vas a hacer la cosa y si la querés complicar, complicala, pero eso fue lo que nos enseñó el Señor. Así de fácil. Es muy fácil orar. Es muy fácil. Arrodillarte. Cuanto más tranquilidad tenés, mejor. Poner una música de adoración para generar una atmósfera, sobre todo en tu corazón, en el mundo espiritual. Adorar, entrar con adoración, cuando no te das cuenta, ya estás orando. Es fácil. ¿Cuántos me dicen que es fácil orar? Y la pregunta, entonces, ¿por qué no oras? Si es tan fácil. Lo que pasa es que, por un lado es fácil, por un lado nos hace bien, nosotros sentimos que cuando oramos, algo nos pasa por dentro. ¿Sí? Nos sentimos bien. Somos renovados, estamos cambiados. Pero es como que a la carne no le gusta. A la carne le molesta tener que postrarse y orar. Aparte que muchas veces está en juego la fe. Se sienten solos. Nunca falta alguien que te diga, ya está hablando solo otra vez en la pieza. En mi casa, cuando yo oraba, yo era la unidad que me convertí, tenía 18 años, iba encerrada en mi pieza, ponía música, oraba. Y la gente que venía me decía, ya está sola otra vez, como loca, hablando sola en la pieza. Entonces, esas cosas también por ahí roban la confianza de la oración, la fe de la oración. Encima de eso, si sabemos que tenemos un enemigo, un adversario que va a provocar de cualquier manera para que vos no tengas una vida de oración, porque él sabe que un cristiano que ora es demasiado peligroso. Un cristiano, un líder que ora, ni le cuento. Un pastor, una pastora que ore mucho, ni le cuento. Los cristianos son muy peligrosos para el infierno cuando tienen una vida de oración. Amén. Por eso el diablo va a tratar de robarte como sea, con zancadillas, con problemas, con dificultades, con situaciones, con... Te va a llegar la suegra, cualquier cosa. Cualquier cosa. Para que digas, bueno, oro mañana. Mañana te llega el vecino. Bueno, oro mañana. Y cuando te das cuenta, una semana no oraste. Necesitamos tener una vida de oración para tener un liderazgo. Estoy hablándoles a líderes, estoy hablándoles a obreros de las iglesias, estoy hablándoles a personas que tienen ministerio, que son predicadores de la palabra del Señor, que son buscadores de Dios. Si vos querés tener una vida espiritual fuerte, fuerte, y no andar debilucho, no andar con una fe flaca, no andar con muchas tentaciones, no andar arriba, abajo, arriba, abajo, para no tener esas fluctuaciones, necesitas tener una vida de oración fuerte y estable. Escuchame, en la práctica, hay gente que por ahí puede ayunar 15 días, pero después no ora un mes. ¿Eso es positivo? O sea, es que en el resultado final no es positivo. Es preferible que si vos querés ayunar menos, pero orar más estable. Tener tu día, tus horas, tu tiempo, tu cita con Dios. No sé, te acostumbras a levantarte todos los días antes de ir a trabajar, a las 6 de la mañana de 6 a 7 es tu tiempo con Dios. Todos los días, orás, lees un versículo, orás, te pones a orar, a la siesta, a la tarde, a la noche, cada uno tiene su, poner un tiempo, tener una disciplina de oración. Eso, en la práctica, da más resultado de que ayunes 15 días y después no ores por un mes. Una vida estable. Eso también te va a traer respuestas estables. Una vida de oración. Por eso llamamos una vida de oración. ¿Cuántos comen todos los días? ¿Cuántos toman agua todos los días? La oración es lo mismo. No se puede vivir, pero como es espiritual no nos damos muy, no ponemos mucha atención en el momento y a veces pasamos días enteros sin tomar el agua del espíritu. Y eso va perjudicando, va debilitando nuestra vida, líderes y pastores. Eso hace mucho daño. Necesitamos aprender a partir de hoy a cambiar nuestra vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida de oración. Amados, escúchenme lo que les voy a decir. Se los digo con amor, pero tu vida de oración marca tu nivel espiritual. Marca tu nivel espiritual. Cuando oras mucho, cuando tenés una vida estable, tranquila, donde vos estás con el Señor, eso marca tu nivel espiritual. cuanto más oración tengas, más ganas de orar tengas, más estés con el Señor, va a cambiar tu nivel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense la importancia que tiene el tener una vida de oración. les recuerdo nada más rápidamente, el orar trae demasiados beneficios personales. Ustedes saben que una de las cosas que hace la oración en lo físico es que trae sanidad. Toda ansiedad, deposítenla en mí, dice el libro de Filipenses. La ansiedad hoy es la raíz de la mayoría de las enfermedades y consultas en los médicos. Problemas psicosomáticos, nerviosos, que provienen de la ansiedad, de los nervios, de los problemas. Entonces, si tenés enfermedades, si tenés dolores, si andás con problemas de estómago, si andás con problemas, no sé, muchas otras enfermedades que hoy están de moda vienen por las causas psicosomáticas, por los nervios, las tristezas, los problemas. Y ¿por qué no oraste más? ¿por qué no oras más? Y le entregas al Señor tus cargas. ¿Cuántos me dicen amén? La Biblia dice que nos trae descanso. Me encanta en Isaías 28, 11. Dice, y van a venir a mí, dice la palabra. Pongan el texto si tienen, Isaías 28, 11 y 12. Dice, van a venir, yo los quiero traer a mí. Van a hablar en lenguas de tartamudos, es decir, van a hablar en lenguas del Espíritu Santo. Van a estar en mi presencia, entonces yo les daré descanso. Necesitan descanso, amados, pero no el descanso de dormir 15 horas con sueños pesados y se levantan peor que cuando se acostaron. Necesitan el descanso del Espíritu. y el descanso del Espíritu te trae el descanso del alma. Si necesitas una hora y no alcanzaste a estar bien y a liberarte de las testezas, de los problemas, de las presiones, ora una hora más, pero te conviene eso antes que ir a perder 5 horas en un consultorio médico. seamos inteligentes, seamos sabios para administrar nuestra vida y la vida de oración es sabiduría, amados. Usted dice, no, yo soy práctico, tengo demasiadas actividades, tengo demasiadas cosas para hacer, ¿cómo voy a orar dos horas? Oro lo que puedo y bueno, vas a hacer lo que vas a poder hoy porque mañana te va a enfermar y amados, busquemos la salud física, la salud emocional porque esa nos trae salud física. ¿Me están entendiendo? ¿Me dicen amén? ¿Dónde vamos a tener descanso? En la presencia de Dios, orando y orando en lenguas. Lo dice la palabra, no lo digo yo. En Isaías 56, 7 habla de que el Señor nos va a dar en mi casa de oración, van a venir a mí a buscarme y van a tener tiempos de recreación. ¿Cómo? Orando ahí en la casa de Dios, que era el único lugar donde Dios oía. Y van a tener recreación, descanso, salud física, salud emocional. ¿Se acuerdan lo que predicaba la pastora Mancio ayer? Esa salud emocional que tanto necesitamos. Amados, oremos, iglesia, necesitamos orar. ¿Cuántos me dicen amén? Con la oración abrís los cielos, traes el favor de Dios, fíjense Daniel. Es decir, hacemos tantas cosas orando. Tenés más sensibilidad espiritual, tenés más revelación, tenés más unción para derrotar al diablo, para terminar algunas situaciones problemáticas. Dios te da la unción para quebrar los yugos. En una orando vos recibís el poder espiritual para vencer al diablo, para cambiar situaciones, para revertir cosas, para tocar los corazones. Todo eso lo haces orando. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿por qué no oramos más? ¿Tendríamos que orar más y hacer menos? ¿Me dicen amén? Amén. La oración te hace sobrenatural. Me encanta esto. ¿Por qué? Dice, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibís. ¿Y entonces por qué no oras más? Somos duros, ¿eh? ¿Por qué no oramos más si es tan fácil, tan fácil orar? Pero siempre algo nos tiene que entretener y sacarnos del foco de la oración. Nos quita la importancia, nos saca la prioridad. Te estoy hablando de todos los días, perseverante, constante. No sé esas oraciones de vez en cuando. Cuando oramos con intercesión, cuando oramos con poder, cuando oramos con perseverancia, oramos por las almas, oramos por la conversión de alguien, oramos por la transformación, por el crecimiento de la iglesia, por el crecimiento de tu ministerio, y vos estás orando y estás intercediendo, te da legalidad para después pedir, para después ir a predicar, porque Dios te da como una autoridad, como una unción, porque estuviste orando e intercediendo por eso, entonces tenés legalidad para ir a hacerlo. Si vos no oraste y querés, no sé, cambiar una situación o que se sane alguien, sí, podés acudir a las promesas, podés acudir a la palabra, podés acudir a la oración, podés acudir a muchas cosas, pero si vos estuviste orando, gimiendo, intercediendo por la sanidad de esa persona, cuando vos te vas a orar, te vas con una autoridad espiritual, una legalidad, aparte de todas las promesas que podés hacer, te vas con legalidad para orar por esa persona y así en todas las situaciones, la intercesión te está dando legalidad en el mundo espiritual y eso es muy, muy importante para ir tomando autoridad, ¿cuántos me dicen amén? Esas son unas de las tantas bendiciones personales que tenemos al orar, dice la Biblia, nunca vas a ir más, la Biblia, una frase, nunca vas a ir más allá de tus oraciones, eso es muy fuerte, nunca vas a ir más allá de tus oraciones, líderes, nunca van a ir más lejos de tus oraciones, tu ministerio no va a estar creciendo como tiene que crecer, tiene la medida de tus oraciones y eso en la práctica es así, siempre les digo algo, Dios no hace excepción de personas, Dios responde nada más, responde tu búsqueda, responde a tu sed, tu sed, responde tu fe, responde tus acciones, responde tus, lo que vos hagas, lo que vos digas, lo que vos, lo mucho, vos en realidad vos estás delimitando el grado de la respuesta de Dios, me entienden, me dicen amén, Dios quiere responder con todo, pero es claro, aquel le busca de una manera desesperada, este lo llama, ayuna, ora, estable, pide, intercede, intercede por las almas, intercede por unción, acá tenés otro líder que va también, hace células, hace disipulados, predica, acá también hay un pastor que viene, hace lo mismo, da los cultos, predica, busca la palabra, ora, hace lo que tiene que hacer, este orón desesperadamente por un mes estuvo con esa desesperación en su alma, meses que lleva con esta actitud, estos dos le dijeron buenos días al Señor, bendecime Señor en todo lo que haga en este día, aleluya, en el nombre de Jesucristo me voy, amén, ¿quién cree usted que va a tener más respaldo y más unción? Dios es justo, Dios es justo, ¿quién va a tener más unción? después va este líder y dice, ay, ¿por qué aquel todo parece que Dios le das todo a él y a mí no me das nada? Dios va a decir, este me busca, este me oró, este me llamó, este me pidió, este solicitó mi favor y mi unción. ¿Y vos? amados, amados, la fe mueve montañas, pero la oración trae la presencia de Dios. Amén. Una cosa no saca a la otra. La fe puede traer milagros, pero la unción del Espíritu Santo viene con oración. Dice la Biblia que el Padre nos dará el Espíritu Santo a todos los que se lo piden, a los que se lo piden. Está hablando de orar. Qué lindo que hoy en esta mañana el Señor te pueda estar hablando y digas, yo quiero cambiar mi nivel espiritual, quiero ir más alto, quiero tener más frutos, quiero tener más unción. ¿Cuál es la fórmula? La única fórmula que es perfecta, que no te va a fallar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Amados. Esa fórmula no falla. Podés buscar todas las estrategias y las fórmulas más extravagantes que quieras. Hacelas, no te va a venir mal. Pero la que te va a traer la unción es la oración constante, perseverante, una búsqueda real, te da legalidad y trae la unción de Dios sobre tu vida. ¿Me dicen amén? Todo líder, todo liderazgo espiritual, aparte de orar y de buscar a Dios, de tener una vida estable, de una perseverancia de oración, de búsqueda, eso te va a dar comunión con Dios. Más allá de eso, tenemos que aprender otro nivel de oración, que es el de la intercesión. No puede existir un líder o pastores que no intercedan. ¿Qué es la intercesión? Es orar por otro, es orar por otras necesidades, es orar por el reino, es orar por la iglesia. Amados, lo que vos ores es lo que se va a desatar. Lo que vos intercedas es lo que vas a conquistar. Necesitamos entrar en esa dimensión que es la intercesión. No puede haber liderazgo que no tenga intercesión. No puede haber iglesias que no tengan intercesión. Estoy hablando también de un ministerio de intercesión, por supuesto. El ministerio de intercesión es fundamental en una iglesia. Fundamental en una iglesia. Lo tenemos que tener. Pero no estoy hablando únicamente del ministerio de intercesión, sino que estoy hablando del líder que tiene que ser un intercesor. Los grandes líderes de la Biblia, empezando por Jesús, Moisés, Josué, Neemías, Esther, Dios mío, todos ellos fueron intercesores. Se destacaron en la Biblia, se destacaron por sus obras, se destacaron por lo que hicieron Daniel, se destacaron por lo que hicieron, sí. Pero, ¿qué hacían ellos antes? ¿Qué es lo que les dio legalidad a un Neemías para hacer lo que hizo en 52 días? ¿Qué es lo que les dio legalidad? ¿Qué es lo que provocó ese liderazgo y esa victoria? La intercesión. Él era un hombre seguramente talentoso, él estaba muy cómodo donde estaba, me imagino, al lado del rey, el rey lo quería, se ve que lo apreciaba mucho, tenía mucha confianza en él, me imagino, habrá sido uno de los mimados del palacio. Sin embargo, fue más su amor, su pasión que se puso a interceder por ellos. Eso provocó en Dios una respuesta y una legalidad para darle a Neemías todo lo que hizo, que ya conocemos la historia y toda la victoria que hoy lo miramos a Neemías y cuántas veces hemos enseñado acerca de Neemías, cuántas veces hemos enseñado acerca de Josué, cuántas veces hemos predicado acerca de Daniel, de los hechos que hizo, de la fe que tenía, de la unción que tenía, de cómo Dios lo guardó de esto, lo guardó los leones, el horno, todo, y predicamos y predicamos, pero qué es lo que provocó esas cosas en Daniel, su intercesión, él era un intercesor, oraba por las cosas de su pueblo, oraba con el corazón, porque él sabía que estaba hablando con Dios y que Dios iba a responder con un brazo, con un milagro, con una respuesta de gloria y de poder, él sabía que él le estaba orando, si no hay intercesión, no hay movimiento en el mundo espiritual, tu intercesión es la que desata primero que nada a los ángeles, es la que provoca movimiento en el mundo espiritual, si empezamos a interceder por los perdidos, oramos por la salvación, oramos por esto, se provoca un alboroto en el mundo espiritual, se empiezan a caer cegueras, se empiezan a romper cadenas, se empiezan a romper cadenas de incredulidad, de idolatrías, de pecados, hay un movimiento y que provocó eso, la intercesión, a veces queremos ganar alma pero no intercedemos por ellas, no tenemos legalidad, no generamos el movimiento y la liberación en el mundo espiritual, si no hay intercesión, la cosa va a estar dura, va a estar dura, la intercesión es la que provoca los cielos abiertos, la intercesión es la que provoca el movimiento espiritual en eso que querés actuar, querés actuar en salvación de almas, tenés que llorar, tenés que gemir por esas almas, fíjense lo que dice Ezequiel 22, 22, 30 dice yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya, escuchen, Dios necesita la intercesión para actuar, Dios necesita la intercesión, Dios necesita que vos intercedas y generes esa legalidad primero en el mundo espiritual y segundo que empieces a hacer esos movimientos, esas rupturas que son necesarias a romper, esas puertas que son necesarias a abrir, esos corazones que tienen que ser quebrantados y abiertos, esas cegueras que se tienen que ir, pero hay que interceder, dice yo he buscado para que para que alguien me provoque la acción, en este caso era prevenirlos de un castigo, si vos intercedes podes lograr actuar, modificar en el buen sentido, bien entendido modificar una acción de Dios por la misericordia, por la intercesión, la intercesión es demasiado imprescindible para la conquista, para la salvación, para los milagros, para traer la mano de Dios, para abrir los portales espirituales, para traer los milagros a una iglesia, querés entrar a lo sobrenatural, querés que hayan acciones sobrenaturales en tus cultos, en tu iglesia, en el liderazgo, en tus células, tenés que interceder, querés que haya sanidades, tenés que interceder por amor y por misericordia por los enfermos, Dios no te va a dar un don de sanidad para mostrar mira ese gran hombre de Dios como sana a los enfermos, no te va a dar para ponerte título o jineta, los dones de sanidad vienen por gente que se pone a interceder porque no quiere ver más enfermos, porque sufre con los enfermos, ahí empieza a fluir el don de sanidad, y así sucesivamente en cada cosa, en este momento me acuerdo hace muchos años ya me pasaba algo, nunca lograba que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo cuando le oraba, yo tenía fe pero le oraba y castellano cerrado oraba y en ese momento como que me hacía mal porque yo entiendo la importancia que tiene el bautismo en la gente nueva, se hacían los bautismos, se hacían los encuentros allá hace como 15 años y yo decía después de esa sanidad y de esa liberación un bautismo del Espíritu Santo pero es lo máximo que la va a sostener en esa liberación yo le oraba con fe con ganas y nada hasta que me puse a interceder y yo intercedía Señor dame yo necesito que la gente reciba yo sé que eso trae un poder espiritual para la gente y empecé a pedir a Dios a pedir a Dios vencedor por la gente que pasó lo que tenía que pasar empecé a le ponía la mano y hablaba en el lenguaje Dios que poderosa que es la intercesión que poderosa podemos abrir fuentes se pueden abrir pozos cerrados con la intercesión pozos cerrados en vos pozos cerrados en la gente pozos cerrados en un barrio pozos cerrados en una iglesia la intercesión es impresionante pero este versículo termina feo porque dice y no los he hallado no halló el Señor intercesores yo sé Señor que eso no nos pase ahora estamos en los últimos tiempos hay demasiado movimiento en el mundo espiritual del diablo demasiado demasiado para mi gusto entonces nosotros necesitamos la intercesión para parar esas cosas la intercesión hoy como hablaba Guillermo la intercesión es la que te hace poner el pie sobre la cabeza de la víbora la intercesión intercede trae unción a tu iglesia trae unción con la intercesión pedir al Señor necesito la unción en las células necesito la unción en mi ministerio necesito esa unción en la iglesia necesito lo sobrenatural Dios mío por favor sana los enfermos empezas a reprender los enfermos los espíritus de enfermedad empezas a tomar victoria en la intercesión empezas a orar empezas a pedir por esas cosas te vas a sorprender no puede existir una célula un líder de célula un líder de ministerio una iglesia que no interceda y que pueda tener un ministerio exitoso y si no lo tenés o tenés muy poquitito hoy tomá la decisión de cambiar ese nivel y decir yo quiero ir a otro nivel hoy tenés que ir a otro nivel Ezequiel capítulo 9 y le dijo Jehová pasa por el medio de la ciudad por el medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que gimen y que claman este era un contexto de juicio después esa gente que tenía la señal en la cabeza el ángel de la muerte y de la destrucción no los tocaba encima de los beneficios de interceder el Señor nos concede una marca espiritual que te protege y te defiende en el momento de la destrucción y de la ruina o de los ataques espirituales muchas veces los miro a mis intercesores los conozco a la mayoría de ellos con todas sus historias y muchas veces las miro y digo por dentro vos no te das cuenta que tenés una marca espiritual vos no te das cuenta que sos una persona marcada en el mundo espiritual que cuando el diablo mira desde arriba dice esta tiene la marca esta es una intercesora mira este es un intercesor no lo toques salvo que tengas puertas abiertas pero hay una marca espiritual hay una marca en el mundo espiritual cuando sos una intercesora y un intercesor tanto de un ministerio de la iglesia como cuando sos tenés que ser tenés que tener esa marca de intercesión esa marca de intercesión de protección de defensa de unción de bendición en la intercesión tenés que tener esa marca en tu célula en tu iglesia en tu ministerio que estás llevando adelante ¿cuántos me dicen amén? dice el señor que va a derramar en Zacarías capítulo 12 dice yo voy a derramar espíritu de gracia y de oración para ayudarnos en ese ministerio es una unción también para orar para saber orar que nos guía en la oración que nos indica que nos conduce nos da discernimiento nos da palabra nos da oración nos da promesa nos da revelación tenés que pedirle al señor porque es una promesa ese espíritu de oración que venga a tu iglesia que venga a tu ministerio ¿cuánto me dicen amén? la oración te trae al espíritu santo dice Dios pedid y Dios te va a dar y el padre te va a dar todas las cosas y si pedís te va a dar el espíritu santo ¿cuánto necesitan al espíritu santo en sus ministerios? ¿cómo lo llamas al espíritu santo? ¿cómo te llenas del espíritu santo? ¿cómo? hagan así amados usen más esto usen más esto y se les va a cambiar el ministerio usen más esto y cambien de nivel espiritual esto te cambia el nivel espiritual de tu iglesia esto cambia el nivel espiritual de tu ministerio ¿me dicen amén? el ministerio de intercesión vos tenés que orar tenés que ser un intercesor de tu ministerio y de tu iglesia hay que orar por todo hay que interceder por todo uno dice a Dios me llamó así que Dios ya me va a dar fíjate lo que leíamos recién en Ezequiel necesitaba intercesores que se levanten para una situación en particular y no lo hallé en el otro dicen los que gimen y claman por las abominaciones la Biblia dice que él busca dos tipos de personas los adoradores y que está buscando los intercesores ¿para qué? para que muevan el mundo espiritual para que traigan la unción para que traigan al Espíritu Santo para que traigan el favor de Dios para que traigan los dones para que traigan la presencia de Dios para que traigan la gracia para que traigan la conquista para que traigan la salvación de almas la intercesión amados pero no vamos a dejar todo sobre la mano de los intercesores vos tenés que ser un intercesor vos tenés que ser un intercesor de tu iglesia de tu ministerio ni que hablar de las cosas personales llora menos por tu hijo que anda mal y ora más las lágrimas no le van a conmover a nadie pero tu intercesión va a cambiar ese muchacho amén o no entonces cambiemos el chip cambiemos el chip cambiemos ese concepto que tenemos aleluya hay que orar interceder por todo por la visión por la iglesia pablo pedía que oren por el semejante hombre de dios uno dice pero si pablo necesitó que oren por el we tienen que ayunar orar y gemir por todos los que estamos acá entonces todo liderazgo todo líder todo nivel de liderazgo en la iglesia necesita intercesores necesita gente que se ore usted ore interceda abra las puertas abra los lugares y se oren para que tenga de nuevo que quiere decir eso un pablo pidiendo de nuevo parece una incoherencia pero el pedía fuego pedía fuego para poder predicar que se le abran las puertas aprendamos veamos a ver por todas las cosas que en la biblia se intercedía es por todas las cosas que tenemos que interceder por la iglesia por los pastores por los líderes por la visión por las estrategias por los proyectos que se tienen de conquista de agrandar de estar de conquistar de hacer ore por invasión para que su iglesia crezca ore por el liderazgo que crezca y que se multiplique ore 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 por los cultos ore por la salvación ore por las por los los consolidadores ore por por la revelación ore por la unción ore por el Espíritu Santo ore 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 interceda abra las puertas si tiene una una canillita que le viene de unción de vez en cuando un milagrito dando vuelta si el Señor yo quiero cambiar esa canilla yo quiero que se abra portales portales de unción portales de milagros portales de salvación Señor que se abra que se abran los cielos que se abra que se abra la gracia de Dios como logramos eso como logramos eso como logramos intercediendo intercede amado muchas veces hablando con yo con pastor Luis Carruega por ejemplo que es nuestro mi apoyo él y Lely en lo que es intercesión y me dice pastora no me alcanza el tiempo para orar por todo lo que tenemos que orar hay tantas cosas tantas situaciones tantas circunstancias tantas personas que tenemos que orar que tenemos que interceder no nos alcanza el tiempo porque tenés que interceder por todo ¿cuántos me dicen amén? por todo lo que quieras conquistar por todo lo que anheles ver un cambio se nos tiene que revelar la intercesión necesitamos cambiar el nivel espiritual personal y el nivel espiritual de nuestro ministerio ¿cuántos me dicen amén? una iglesia creciente o un ministerio creciente y fuerte tiene que tener cuatro cosas en lo que respecta a la oración y a la intercesión primero tiene que tener una intercesión fuerte estable fuerte estable fervorosa ahí levanta el nivel de tu intercesión segundo tiene que tener una vida de ayuno y oración vos querés tener un ministerio creciente fuerte de ánimo fuerte que sean fuertes la gente que tenés adentro ayuná y orá que eso sea una cultura dentro de la iglesia vos pondrás los días las formas como Dios te indique pero todos tienen que saber que en tu célula en tu red en tu ministerio en tu iglesia siempre se ayuna y se ora siempre hay algo si vamos a ayunar dale dale ayuname y oramos nos juntamos en el tabernáculo nos juntamos en el ayuno nos juntamos una hora nos juntamos en la casa de alguien nos juntamos en la iglesia en la iglesia es lo mejor porque hay muchas promesas de que Dios responde las oraciones de la casa de Dios tercero se tiene que distinguir la gente de afuera es la que más distingue cuando el lugar de reunión las células el ministerio el discipulado o tu iglesia tiene que caracterizarse tiene que caracterizarse por ser una casa de oración la gente tiene que saber que si viene a la iglesia no va a venir por dos paquetes de hierba y una de arroz la gente tiene que saber que si viene a tu iglesia o va a tu célula antes que el paquete de arroz va a recibir oración porque en ese lugar se ora en ese lugar se habla de Dios en ese lugar está Dios y van a provocar los milagros amén esa es la característica que tiene que tener tu célula tu discipulado tu iglesia comentaba ayer por ahí me encuentro con la gente en la calle y me dice si, si si, señora yo me iba a la iglesia a Ledesma antes ah, si le digo porque no te vas y bueno por X causa trabajo, horario no me pude ir más ah, le bueno le empiezo a predicar tenés que ir dale, volvé a andar te esperamos si, si, si voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir este domingo a que hora tenés culto bueno, tengo a las 8 bueno, te espero dale, dale, vamos pero yo me voy a ir para que me oren porque ahí en esa iglesia se ora y cuando me oran así yo tuve la libertad de mi hijo que era de la droga así que me voy a ir para que oren por mi otro hijo que la gente sepa que si pasa esa puerta va a encontrar gente que le ora gente que va a orar por ellos gente que va a traer liberación donde está el poder de Dios se tiene que distinguir se tiene que caracterizar la gente tiene que saber que cuando va tu célula que cuando va tu discipulado que cuando va tu ministerio que cuando viene a tu iglesia va a encontrar la respuesta de Dios porque en ese lugar se ora me dicen amén cuarta cosa que tienen que tener en su ministerio es tener a ver la Biblia dice yo habito en los lugares altos dice Dios que son los lugares altos los lugares altos son niveles altos en el mundo espiritual niveles altos niveles altos en esta situación estamos hablando de la intercesión de la santidad de la búsqueda de Dios tiene que haber niveles altos una atmósfera espiritual alta niveles espirituales altos tiene que haber tiene que haber no pueden andar por allá abajo no tienen que orar un poquito buscar a Dios un poquito de tanto en tanto un dolor de cabeza que se sana de tanto no, no anden por allá abajo amados suban el nivel espiritual suban suban el nivel espiritual como nos subimos buscando a Dios intercediendo teniendo una vida de oración alta muchas veces de los lugares de los lugares altos también se relaciona con los lugares de adoración y de oración tengan lugares altos que en la atmósfera de tu ministerio se sienta olor a Dios todo el tiempo si vos tenés estas cuatro cosas te garantizo porque sé cómo funciona cómo trabaja el Señor que vas a tener un ministerio creciente y poderoso pero no descuides estas cuatro cosas no descuides la intercesión no descuides el ayuno y la oración hace que haya una característica en tu lugar de ministrar que es una característica de que es de oración como en casa de Dios como dice el Señor y sabes que mantener lugares altos tu nivel espiritual depende de tu nivel de oración el nivel espiritual de tu iglesia y de tu ministerio depende de la vida de oración y ayuno que tengas ahí entonces el nivel espiritual de tu iglesia el nivel espiritual de tu ministerio no lo define Dios lo definís vos vos sos el que vas a decidir hasta donde vas a llevar tu ministerio y tu vida hasta donde va a ser el nivel espiritual que vas a tener ¿cuántos me dicen amén? necesitamos orar en lo personal necesitamos aprender y saber y mantener un nivel alto de intercesión y cuanto más intercedas por las cosas más cosas vas a abrir más movimiento espiritual vas a tener más presencia de Dios se va a desatar así que la intercesión tiene que estar allá arriba pero aparte de orar y de interceder delante de Dios también tenemos que tomar como una cultura metido en nuestro día cada día de oración es la guerra espiritual muchos oran interceden pero no hacen guerra espiritual ¿qué es la guerra espiritual? ¿tenemos batallas en el mundo espiritual o no? ¿sí o no? entonces si usted sabe que tiene batallas espirituales por lo tanto si hay batallas es porque hay una guerra ¿sí o no? o usted va a dejar que las batallas le ganen le ganen le ganen le ganen le ganen en toda guerra espiritual hay que levantarse en la ofensiva que levantarse y tomar victoria declarar y levantar las herramientas y las armas espirituales ¿qué tenemos? la guerra espiritual en el es gobernar y legislar en la dimensión espiritual no es gritar no es hablarle fuerte y estar a los gritos no, no hay gente que más eufórica que otras ore como quiera pero gobierna y legisle ¿cuántos me dicen amén? muchas veces se puede orar mucho se puede interceder mucho pero no se hace guerra espiritual entonces el diablo se tapa la oreja se tiene que ir medio lejos cuando está la intercesión pero nadie lo pone en su lugar amados la autoridad la autoridad la única autoridad que hay en la tierra para poner al diablo en su lugar es la iglesia no existe otro poder no conozco no sé que haya es el único poder que existe en la tierra para someter para quebrantar y para hacerlo retroceder o para atarlo es la iglesia entonces si nosotros no lo hacemos no lo puede hacer nadie si la iglesia del señor no se levanta a hacer guerra y a gobernar contra satanás no lo puede hacer nadie aunque hayan organizaciones bien intencionadas para trabajar contra la moral contra el aborto contra esto y contra lo otro los que tenemos autoridad en el mundo espiritual somos la iglesia si no nos levantamos no hay nadie que lo pueda hacer y el diablo lo sabe él sabe que la iglesia es la única que fue concedido el poder por el pacto de la sangre de Cristo por la resurrección de Cristo porque él ascendió al trono al lado del padre él nos concedió dice todo el poder me fue dado en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos levanten conquisten los únicos que tenemos la autoridad somos nosotros por eso es tan importante lo que se le llama guerra espiritual pero en realidad es gobernar y legislar en el mundo espiritual dice que tenemos lucha contra san no tenemos lucha contra seres humanos sino que tenemos lucha contra principados potestades gobernadores de las tinieblas huestas usted ya conoce esa palabra dice que tenemos luchas tenemos luchas y a veces sabemos pero que hacemos que hacemos si sabemos que tenemos una lucha tenemos que levantarnos en la autoridad y en el poder de Dios y empezar a legislar y empezar a gobernar empezar a declarar empezar a establecer en el nombre que es sobre todo nombre primero parece que no pasa nada parece que estás hablando tonteras pero al tiempo al muy poco tiempo te vas dando cuenta que esa declaración tuvo poder que eso que declaraste y sosuzgaste tuvo poder que eso que ataste se ató que eso que liberaste se liberó pero si no nos levantamos a hacer guerra espiritual y lo peor lo más triste de esto que cuando el Señor dice busque gente que se levante no los hallé una de las cosas que el liderazgo al liderazgo de la iglesia los pastores y líderes les cuesta entender es el área de la guerra espiritual algunos se ponen a gritar tampoco es guerra eso gritar por gritar no, no le vamos a asustar al diablo con nuestros gritos pero si Él reconoce cuando hay alguien con autoridad Él sabe cuando le hablamos en serio los únicos que tenemos autoridad para gobernar y sosuzgar en el mundo espiritual somos nosotros pero si nosotros no lo hacemos no lo puede hacer nadie tenemos que levantarnos en la guerra espiritual declarar decretar establecer atar ate los brujos que le están haciendo le están haciendo lío ate los si usted tiene poder ¿por qué no lo hace? se asusta con el sapo que le ponen en la puerta levántese átelo y échelo de la tierra échelo con sapo y todo átelos alrededor de acá de la iglesia esta era una zona toda la zona sur estaba tomada por la hechicería los brujos todas las sectas y todos los brujos y las curanderas andaban por este barrio cuando vinimos acá y en su momento claro inexpertos no conocíamos mucho de la cosa de la fe de todo esto medio que nos quiso intimidar los brujos venían pasaban la puerta aquella venían en la cara nos decían los voy a matar a tus hijos andate de esta tierra sos vos o nosotros no podemos convivir en la misma tierra así nos venían a decir acá lo que hacíamos le predicábamos le declarábamos la autoridad de Dios y los despachábamos orábamos no nos quedaba otro orábamos pero sosusgábamos sobre ellos los que se van a ir de acá le decíamos son ustedes los que se van a ir de esta tierra son ustedes impresionante impresionante la cantidad una gran cantidad de brujos algunos nos dijeron otros nos mandaron a decir otros nos mandaron cartitas que se iban del barrio otros murieron que se iban del barrio porque sus chicerías ya no les resultaban y se fueron y se fueron y algunos se fueron bien lejos y bien atados y perdieron la preponderancia que tenían acá en la zona fueron allá escondidos en el fondo del chaco allá es decir amados necesitamos sosusgar no porque somos superiores sino porque tenemos una autoridad superior porque lo tenemos al que es más grande de los grandes al único que es señor de los señores y rey de los reyes al único si la iglesia no gobierna y no sosusga al diablo no lo hace nadie levántese declare mire aprenda escuche lea la biblia aprendase las promesas las declaraciones los decretos hay tantas promesas y decretos de la palabra para sosusgar cualquier situación que te toque vivir los gobernadores de las tinieblas por ejemplo se interpretan interpretan los teólogos que los gobernadores de las tinieblas son esas entidades asignadas a atacar pastores familias pastorales y familia de líderes y sacar atacar el liderazgo de las iglesias ante esos gobernadores que están atacando tu casa no lloran se deprimen llora menos hizo sus gamas goberna amados pastores gobiernen sobre el diablo que el diablo no les gobierne a ustedes gobiernen levántense en oración levántense en guerra declaren decreten y pónganlo al diablo en su lugar saben que el tiene que obedecer y como dice Dante Gebet en chiste la verdad que el diablo me es más obediente a mí que mis hijos o que algunas ovejas porque yo le digo al diablo en el nombre de Jesús salí y sale pero a las ovejas le digo ponete sentate en aquella silla y dice no porque me voy a sentar ahí no no me quiero sentar acá me voy a sentar allá es muy chistoso pero es una realidad amados esta pandemia atacó y disminuyó un poco el fuego de la guerra espiritual hoy tenemos que cambiar eso a ver hoy ponga esos gobernadores de las tinieblas que atacan tu casa que atacan tu familia que atacan sus hijos que atacan tu iglesia que atacan tus discípulos que atacan sus familias que quieren traer divisiones rebeldías lo que sea atalos en el nombre de Jesús porque tienen que ser atados pero si nadie los ata andan libres haciendo lo que quieren atalos sozuzga sobre ellos goberna sobre ellos les vuelvo a repetir para que les entre acá y les entre acá si la iglesia no lo hace no lo hace nadie si usted no ata esos gobernadores de las tinieblas si usted no ata a esos principados y a esas potestades si usted no ata a esos potestades que están tomando la educación si usted no ata y echa fuera esos principados que están tomando gobiernos políticas si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie porque nadie tiene la autoridad para hacerlo pero los diablos escuchan los diablos saben exactamente cuando reciben una orden de un hijo de Dios ellos si escuchan a lo mejor la gente no lo escucha pero los demonios escuchan muy bien la voz de un ungido de Dios ladran ponga sosusque gobierne no se deje asustar el diablo puede ladrar el diablo puede hacer muchas cosas para intimidarnos para que nos callemos la boca o que aceptemos esa hay un argumento que anda por todos lados en la iglesia entre los cristianos en general y es si yo no le molesto al diablo él no me molesta a mí entonces trato de no meterme mucho con el diablo para que él no me moleste tanto esa es la mentira más inteligente por un lado el diablo es la mentira más mentirosa que puede llegar a existir cuando vos no te metes con el diablo lo dejas libre él arma sus estrategias arma todo lo que quiere y después viene de una con todo y te destruye o te mata o te revienta o te enferma o te saca todos los miembros viene con un ataque feroz más vale atacarlo ahora más vale atarlo ahora y que no pueda hacer ninguna de esas maquinaciones que él tiene para hacer dice no ignoremos las maquinaciones del diablo no lo dejemos libre moverse por donde quiera no lo dejen libre haciendo lo que quiera no los dejen a los brujos libres haciendo lo que quiera átenlos en el mundo espiritual los demonios que los están respaldando escuchan cuando vos estás orando en el mundo espiritual se escuchan las oraciones se escuchan la intercesión en el mundo espiritual se escuchan las declaraciones los decretos los gobiernos de la iglesia cuánto me dicen amén a esto amados necesitamos amén necesitamos ponernos ¿saben lo que es hacer guerra espiritual? me gustó esta viborita lo que tenemos que hacer con esto amén es primero que nada tarla mordeme si podés seguime si podés a ver si podés cuando está atada no puedo hacer nada a ver tomemos autoridad la biblia dice que tenemos que poner al diablo bajo nuestros pies amén y no le tengamos miedo vamos a probar si le tienen miedo a ver si no 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 le tengan miedo no le tengan miedo el diablo el diablo necesita que le tengamos miedo porque es la única manera que él tiene de someternos pero el cristiano ungido que no le tiene miedo él sabe que se tiene que someter no le queda otra no tiene otra alternativa porque la autoridad que Dios nos puso está el tema a esa hora ejercer esa autoridad amén entonces es necesaria la guerra espiritual me entendieron lo que es la guerra espiritual y porque es importante tomar autoridad porque es importante después de una oración yo creo que las oraciones tienen que ser adoramos oramos intercedemos abrimos los cielos la atmósfera de Dios y después le damos con todo amén y entramos en un momento de guerra y después terminamos con alabanza y decretos espirituales de victoria y de la necesidad necesitamos cerrar y atar a los hombres fuertes que están tomando las puertas del infierno que son las puertas del infierno las puertas del infierno representan dominio que ejerce satanás por medio de poderes demoníacos que imponen el control sobre áreas específicas las puertas del infierno usted sabe usted detecta eso allá hay un foco del infierno allá hay un hombre fuerte que está manejando aquella situación acá hay hombres fuertes una vez nos comentaba un pastor que trabaja que tiene partidos políticos tiene un partido político trabaja en política está accionando y también están ganando tremendamente no sé cuántos concejales no sé cuántos legisladores tienen en el país les va muy bien lo están peleando están conquistando en esa área esa puerta del infierno la están conquistando y nos comentaba que había un lugar de intercesión adentro de su iglesia donde todas las paredes estaban todas las caras las fotos de revistas de diarios o lo que sea de los hombres fuertes que estaban tomando las áreas políticas que era el caso de él políticas pueden haber otras puertas del infierno en otras áreas y tenía ahí todas las caras y todos los días los ataban todos los días les sacaban el poder y la influencia sobre esas puertas del infierno que ellos estaban controlando con demonios atrás por supuesto ataban a esos demonios ¿cuál es el resto? a ver ¿cómo termina la historia que les empecé a contar? ¿qué empezaron a ver ellos? a ver ustedes saben ¿cuál sería la historia? ¿cómo terminaría la historia esta? a ver tenían la foto y empezaron a orar por meses oraban por ellos por años y empezaron a orar ¿qué pasó con esa gente? empezaron a perder empezaron a irse empezaron a dejar se empezó a tomar lugares se empezó a tomar autoridad de todos que eran con más de 100 creo que les quedaban 20 o 30 nada más para seguir orando amados por favor levantémonos en guerra es necesario para una iglesia fuerte poderosa fíjense lo que dice la Biblia en Isaías 13 2 4 levantad bandera perdón en el 3 leo yo mandé a mis consagrados así mismo llamé a mis valientes para mi ira a los que se alegran con mi gloria yo los llamé a ellos a los consagrados a los valientes a los que se alegran en mi gloria estruendo de multitud hubo cuando el llamó a todos estos en los montes lugares montes altura como de mucho pueblo cuando el llamó hubo mucho pueblo en las alturas estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas jehová de los ejércitos pasa revista de las tropas para la batalla él él es el primer interesado en reclutar valientes consagrados gente que buscan la gloria de él para que hagan batalla y se levanten en el nombre de Jesús a declarar victoria y hacer la guerra que tienen que hacer en el mundo espiritual él mismo pasa revista que quiere decir mira cómo estás cómo estás preparado cómo estás para la guerra qué estás haciendo en la guerra amados tu nivel de oración de intercesión de guerra espiritual marcan tu nivel espiritual marcan tu nivel espiritual hasta dónde querés llegar qué querés en el mundo espiritual hasta dónde querés llegar fíjate todo lo que tenés que incrementar y aumentar todo lo que tenés que levantar en lo que sea oraciones intercesiones y guerra espiritual pero vamos a llegar cuántos dicen amén pónganse de pie vamos a orar hay para seguir hablando pero qué lindo que hoy puedas tomar una decisión por cambiar tu nivel espiritual cuántos dicen amén levanten sus manos por favor delante de dios y hagan un pacto un pacto de lo que tengan que cambiar un pacto de oraciones diferentes querés cambiar tu nivel espiritual querés subir tu nivel espiritual querés subir tu nivel de unción querés subir tu nivel de cosecha querés aumentar tu nivel de crecimiento querés subir ese nivel espiritual subí el nivel de tu oración querés ser un líder con legalidad en el mundo espiritual poné la intercesión convertite en el mejor intercesor o intercesora de tu iglesia por tu ministerio y por tu iglesia por tus pastores ustedes no se imaginan el nivel de oraciones y de intercesiones que necesitamos los pastores oren intercedan y saben que iglesia levántense en guerra espiritual gobiernen sosuzguen hay una definición de iglesia que se las voy a leer la iglesia es una entidad celestial investida con jurisdicción gubernamental en la tierra para introducir cambios positivos en el mundo y en las familias es una entidad celestial con jurisdicción de gobierno amados cuantos le dicen al señor ayudame a hacer guerra espiritual como iglesia como líderes como ministerio no tengan miedo no se dejen intimidar siempre pero siempre la victoria final la tiene la iglesia la tienen sus ungidos pero no te doblegues levantate en guerra sosuzga esas puertas del infierno sosuzga sobre esas brujerías sosuzga sobre esos hombres fuertes de tu tierra sosuzga ponete autoridad ponete autoridad ponete la autoridad de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret oro por ellos señor y aplico el poder de la sangre de Cristo Dios para que estén los muros bien levantados delante de ellos los muros bien fuertes alrededor de sus vidas señor en el nombre de Jesucristo ahora Dios mío guardados por el pacto de la sangre de Jesucristo levantados esos muros Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret cada uno de ellos poderosos poderosos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío tú nos has hablado y has revelado has revelado lo sé que has revelado Dios mío la palabra la intercesión la oración la guerra espiritual hace guerra hace intercesión hace guerra en tu tierra hace guerra ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora toma autoridad no te canses de tomar autoridad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret entra en el proceso de una transformación hace guerra toma autoridad sosuzga goberna en el nombre de Jesús de Nazaret ahora trae esa unción de autoridad trae esa unción de autoridad Señor sobre toda tu iglesia sobre los pastores sobre las pastoras sobre los líderes ahora ahora Dios mío ahora Señor abre los portales y intercedemos en el nombre de Jesucristo ayúdanos en la intercesión ahora Dios mío ayuda a los padres para que todos tengan vida de oración vida abundante vida abundante de búsqueda de ti ahora en el nombre de Jesús de Nazaret que tengan ministerios crecientes ministerios fuertes ministerios surgidos ministerios llenos del Espíritu Santo ministerios libres ministerios libres sosuzga sobre la enfermedad sosuzga ahora sobre las maldiciones sosuzga sobre las hechicerías y sobre los centros de brujería en el nombre de Jesús de Nazaret sosuzga ahora sobre los hombres fuertes de tu tierra sosuzga ahora en el nombre de Jesús de Nazaret sobre toda oposición que venga sobre la iglesia tuya ahora sobre tu ministerio sosuzga en tu familia sosuzga ahora ahora sobre esos demonios sobre esos gobernadores que se toman a lo mejor de maldiciones generacionales sosuzga en el nombre de Jesucristo ahora padre ahora Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío en el mundo en el mundo la victoria está en tu iglesia en tus ungidos en estos líderes y obreros en estos pastores ahora Señor Dios mío en el nombre que sobre todo nombre Dios de gloria Dios de gloria Dios de gloria Dios de gloria arraba en el nombre Jesucristo, cada tierra, cada lugar ahora oh Señor, oh Rey de Gloria en el nombre de Jesús Dios mío postrados ante ti Dios mío, postrados ante ti mi Rey, postrados ante ti Señor oramos, postrados ante ti intercedemos postrados adelante de ti, queremos gobernar y sosuzgar con esa autoridad que tú nos has entregado postrados delante de ti Señor oh Ramayasía, oh Ramayasía a la vasalla oh Tarrita, mamá, no lo vos irá a la vasalla ahora Señor, ahora Dios mío oh Ramayasía a la vasalla en el nombre de Jesús ahora, ahora, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios tomen compromiso, tomen compromiso delante de Dios cambien, de cambiar su nivel espiritual, de cambiar el nivel ministerial ahora, ahora tomen decisiones de oraciones, tomen decisiones de cambios tomen decisiones para elevar la vida de intercesión, tomen decisiones para elevar la guerra espiritual, para empezar a accionar en la guerra espiritual en el nombre de Jesús, ahora Señor, ahora en el nombre de Jesús, ahora, 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 ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre oh Señor mío, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto, vayan, vayan, accionen, actúen, liberen, salen, prediquen, tomen autoridad con ese poder que es sobre todo, sobre todos y sobre todo en el nombre de Jesús, tú eres el que gobiernas la tierra tú eres el Dios de toda carne tú eres el Dios aquí en la tierra tú eres el Dios en el cielo y eres el Dios en la tierra en el nombre de Jesús de Nazaret el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo te pertenecen en la autoridad en el nombre de Jesús Dios mío ahora, ahora, ahora Dios mío oh Shadabatama Rabasaya en el nombre de Jesús oh Santo eres Rey oh Santo eres en victoria, en victoria en victoria guardanos por tu sangre en victoria guardanos en tu sangre Señor en el nombre de Jesús de Nazaret oh Shadabatama Rabasaya levante sus manos y diga soy un guerrero en el mundo espiritual soy un intercesor en el mundo espiritual soy un ungido en el mundo espiritual en el nombre de Jesús amén, amén, amén vamos en todo principado toda potestad ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí vamos en todo principado toda potestad Ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí Se siente el fuego, aquí está su gloria Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros Se siente el fuego, aquí está su gloria Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros Ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí ¡Aleluya! 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 ¡El gigante está con vos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A ver un buen grito de guerra! ¡A ver acá! ¡Un buen grito de guerra! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!